A tu vera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta. Huyente de los civiles, un linda no del perche, sin cálculo y sin combina, en donde vino a caer. En un corral de gallinas, y que es lo que allí pasó, pues una pavita fina, que aún fabule hacia el amor. A los dos, nos corrió, con los dos, se quedó. Huyente de los civiles, un linda no del perche, sin cálculo y sin combina. Huyente de los civiles, un linda no del perche. Huyente de los civiles, un linda no del perche. Huyente de los civiles, un linda no del perche. Huyente de los civiles, un linda no del perche. Huyente de los civiles, un linda no del perche. Con los dos se templó, con los dos trajeron, y el gitano a la gitana, de esta manera la habló. ¡Echale quinta al pavo, pavo! ¡Echale quinta al pavo, pavo! ¡Echale quinta al pavo, pavo! ¡Echale quinta al pavo! ¡Gracias!